¿Cómo es posible que me pierda en tu mirada, que me cuente sus historias con solo verla? Y que me ilusiones como un niño, y que me dejes enmudeciendo con solo un guiño, que me robe el silencio, y me falte la respiración, solo al verte. Desfallece mis sentidos, y mi alma quiere volar, para estar a tu lado. Quiere recibir tus mágicas caricias. Saborear tu aroma, y besar tu rostro. Hasta el punto, en que solo me importes, tú. Y mi mundo desaparezca, para que al fin... Mi mundo, solo eres tú.